Pues sí, estoy muy ilusionada y muy nerviosa, pero muy feliz también a la vez, porque es lo que tú dices, esto es, aparte de hacer oficial la presentación de mi segundo libro, pues compartirlo con la gente que me quiere, que van hasta aquí conmigo la mayoría, y bueno, muchos nervios, porque yo soy así, y ya está, pero la verdad que ilusiona tela, muchísimo. Pues es literatura juvenil y es la segunda parte de Los Sueños de Daniela, que fue el primero. Tiene aventuras, fantasías, tiene también momentos duros para la protagonista, para Daniela, pero siempre te queda un buen sabor de boca cada vez que terminas un capítulo, porque Daniela es una niña muy alegre, muy luchadora, y a pesar de todos los obstáculos que le van apareciendo a lo largo de la historia, ella siempre se crece e intenta sacar algo bueno de cada vivencia, aunque sea negativa. Pues tenemos a mis presentadores, van a ser mis niños, y un compañero mío que escribe, Manuel Hostos también. Después tengo una amiga de mi niña que se ha ofrecido a cantar una canción que se la va a dedicar a su madre, que todavía no sabe nada, que es su cumpleaños hoy. Y bueno, va a echar a alguien en representación del ayuntamiento, y lógicamente yo no puedo faltar. Su primera novela de ella me encantó, me llevó a mi infancia, pude vivir y recordar con su, pues bueno, con su, también digamos, fantasía en torno a determinados espacios que compartimos, y para mí fue una novela, los sueños de Daniela, fantástica, que me, bueno, que me llevó a esos años de niñez y a los maravillosos también, que es este pueblo. Seguro que este segundo, que forma parte, ¿no? Me imagino de la continuidad del anterior, y que nos hará disfrutar tanto como la primera novela. Os amo y siempre os amaré. Siempre seréis mi inspiración. Un marinero tenía dos barquitos nuevos, casi a estrenar. Pasaron los años y esos barquitos navegaban por el mar con solera y muchas millas recorridas allá. El marinero se hizo capitán y, aunque no siempre era él quien llevaba el timón de sus barcos, siempre estaba adentro, cuidando desde cerca y orando desde lejos. Los barquitos eran independientes y no se daban cuenta de que su capitán les había enseñado todo lo que hasta ahora sabían y les había acompañado aún sin estar a su lado. Hay un dicho que dice que el capitán nunca abandona su barco y ese capitán nunca los abandonó, aunque ellos no pudieran ya verlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!